... sus intenciones y cuáles sus expectativas. Independiente arrancó como ya le es clásico a este equipo de César Luis Menotti. Tocando y tocando, para adelante, para los costados o para atrás, o para todos los lugares al mismo tiempo, pero siempre cortito. Si no es por algún cambio de frente, en el diccionario del equipo de Independiente no figura la palabra pelotazo. ... en el caso. Acá está saliendo Esteban Cuchu, cambiazo. Llegando al área, Calderón. Pelotazo para que vaya, Calderón va, Calderón va, Calderón. Caballero, Calderón, gol. 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 Equivocó el fondo de Unión, aprovechó Calderón y en 35 minutos cuando faltan 10. Descuenta Calderón, 6-10, Calderón, faltan. Y está ganando Unión, pero ahora 2-1. Y que cayó en casa con este gol que estamos viendo, minuto 22. La asistencia es de Daniel Montenegro para Insúa, que supera la salida de Manduca y consigue el tanto. El único gol del partido que llegaba mediada la primera parte. Gol. 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 El reate de Insúa sobre Manduca y el gol. Taguilera, Rodríguez, hace un rato largo que la tiene el rojo. Circulación, pide afuera el mirón, va de Pizano y es buena para Papa. Ya pasó Tagliafico, ya está Pizano, va para Matías. Aquí está el ex hombre de Chacalita, qué buena bola, es el primero. Aquí está el vertengo, viene, 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 sí, sí, gol. Gol. Gol, sí, 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 de Independiente, de Independiente, de Independiente, pidiendo permiso, entró, lo hizo el vertengo, gana el rojo acá en Santa Fe, 1 a 0. Gol. Si podemos repasar desde la construcción. Para Sánchez, Niño, Benítez, se viene Benítez, se buena, ahí va, Barco, Barco, cae, Rigoni, gol. 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 Del Rojo. Gol. 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 Gol.